Aquí estoy, nuevamente, Félix el sabrosito y los príncipes del escenario Humildemente nacido con la llave de la melodía hecho canción Un muchacho boliviano con el guayno de 36 cuerdas A escondidas tengo que amarte, a escondidas como una barra A escondidas tengo que amarte, a escondidas como una barra Porque tus padres me desprecian, que culpa tengo yo de habernos amado Porque tus padres me desprecian, que culpa tengo yo de habernos amado A escondidas te veo cada noche, lejos de la vista de tus padres y hermanos Porque ellos no me aceptan en tu familia Así es Oye Mañana cuando me vayas No quiero que sufras ni menos llores Mañana cuando me vayas No quiero que pienses que soy culpable Los culpables son tus padres Para retirarme cariño mío Los culpables son tus padres Para retirarme yo de tu rato Cuidado con andar llorando Los sitios donde hemos pasado Ya sabes porque me retiro Te dejo libre para siempre Cuidado con andar llorando Los sitios donde hemos pasado Ya sabes porque me retiro Ya sabes porque me retiro Te dejo libre para siempre Desde la ciudad maravilla del mundo La paz Bolivia Y nos vamos por Oruno Potosí Cochabamba Santa Cruz de la Sierra Tani Japando Y toda la paz city Zapatea 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 Oye Félix El Sabrosito Con cariño Para mi gente linda De Zabaya Huachacaya Escara Todos Santos Pizuga Guijica La Joya Guayamarca Puma Guaraca Y todo el occidente Siempre con Félix El Sabrosito Muévete Muévete Sabor Sabroso Saboro Saboro Saboro